Entre Sollozos, esta menor de 6 años, narra como un joven de 18 años intentó secuestrarla. La rapida acción de los vecinos que logró la captura de este joven quien habría intentado secuestrar a esta menor de 6 años. Eran aproximadamente en la una y media de la tarde del último miércoles a escasos metros de la institución educativa San Francisco de Asís ubicado en el sector de Ocopilla, cuando la alumna de primer grado retornaba a su vivienda y de repente un sujeto le habría intentado llevar a la fuerza. Este sujeto identificado como José Ramos de 18 años fue detenido por los vecinos quienes aseguraron que minutos antes intentó llevarse a la menor quien gritaba por ayuda. Los serenos de Huancayo llegaron al lugar para intervenir al joven quien en su primera manifestación habría aceptado el hecho señalando que se la llevaría a una casa abandonada cercana al lugar. A la llegada de la policía la madre de la menor Mary Cope de 39 años indicó que él ya no sabía nada y que los vecinos le avisaron que su hija estaba siendo raptada, exigiendo que se sancione a este sujeto. El detenido fue llevado a la fiscalía de turno. Los vecinos y padres de familia de la Escuela San Francisco de Asís exigen mayor protección en el lugar debido a que es constante la presencia de jóvenes que vivan y también drogadictos.